Hola amigos, vamos a explicaros ahora mismo cómo se amarra el anzuelo a una línea de salmón, para pescar el salmón, ¿vale? Veréis, se suele utilizar un anzuelo del 4 barra 0, normalmente, son anzuelos muy potentes como podéis ver, torcidos, un poco torcidos, como podéis comprobar, entonces, estos anzuelos lo que hacen es, a la hora del clavado, suelen clavar muy muy bien el salmón, generalmente por aquí, por un lateral, porque el salmón es muy difícil que trague, entonces, salmón, cuando notas la picada, generalmente lo que haces es dar a clavar, para clavar el salmón, ¿vale? Entonces, el anzuelo tiene que estar muy muy bien amarrado, os voy a enseñar una técnica de amarrar, que es muy sencilla, y a la vez, muy rápida, ¿eh? Veréis, mirad, se hace una vuelta a la línea, ¿eh? Se deja el rabito por aquí saliendo, ¿vale? Ahora se le hace las vueltas una, ¿eh? Y se va dando las vueltas para atrás, ¿eh? ¿No veis? 8, perfecto. Ahora tiramos por aquí, ¿eh? Colocamos el hilo en nuestra posición, ¿vale? El hilo tiene que salir, yo siempre lo dejo por detrás de la paleta, ¿eh? Y otros que no, depende de los gustos. A mí siempre me gusta por atrás, tiras un poco, ¿eh? Perfecto. Y luego, este cacho, que sobra, ¿eh? Yo siempre lo corto, lo corto por ahí, lo dejo un poco larguito, porque este hilo, lo que me va, lo que me va, este hilo, ¿eh? Al dejarlo así un poco larguito esto, lo que hace es proporcionar que cuando meta la lombriz, no me la rompa. Entonces yo lo paso en la lombriz, una, dos lombrices, ¿eh? Pongo la quisquilla y queda el anzuelo perfectamente amarrado. Aquí lo tenéis. Es unido, un hilo. Un amarre muy, muy sencillo y muy, muy, muy resistente, como lo podéis ver. Este amarre nunca rompe, nunca. Aquí lo tenéis. Hay otros pescadores que les gusta mucho, ¿eh? Este rabito lo ponen ellos para adelante y lo trenzan con un hilo de seda y queda muy, muy bonito. Pero, claro, luego hay que echarle un poco de esmalte y volvemos a repetir. A mí no me gusta usar productos químicos sobre el aparejo, no me gusta. Porque un día, por lo que sea, tocas un poco el hilo y ese hilo ya está débil. Entonces puede haber un pequeño accidente que te rompa y pierdes el salmón. Así que yo os estoy enseñando lo más básico. Luego vosotros decidiréis. Pero a mí me gusta así, ¿vale? Así no rompe. Aquí lo tenéis, ¿eh? Perfecto. Bueno, compañeros, ya lo sabéis. Amarrando así de fácil podéis ir a pescar con todas las volantías. Hasta luego, compañeros.